Hola, soy Kelly. Desde serpientes en la ducha hasta un puma en un sofá, aquí están 10 de los animales más aterradores que la gente ha encontrado en sus hogares. Número 10. Una pitón. Mientras escuchaba música una noche de julio del 2018, Stuart Sanders, un ciego que vive en Exeter, en Reino Unido, escuchó a un estrépido en su baño. Entró allí para investigar y siguió escuchando cosas que caían de allí. En repetidas ocasiones intentó levantar lo que pensó que era un tubo de espuma, asumiendo que el viento de la ventana cercana lo había derribado todo. Pero no era un tubo ni una tubería en absoluto. Era una serpiente gigante. Stuart, que nació ciego, le dijo a The Sun. Avancé y lo recogí, pero pesaba demasiado. Llamé a mi trabajador de apoyo por el intercomunicador y le dije, tengo problemas. Y luego llegó. El asistente de atención domiciliaria entró en la habitación y descubrió que el objeto que Stuart estaba tratando de agarrar no era un material de construcción inofensivo para su hogar. Sino una pitón de 2.5 metros de largo. Se cree que el enorme reptil entró en la casa del hombre de 60 años deslizándose por el inodoro. Llamaron a la policía y la compañía de animales exóticos se acercó para capturar a la serpiente de gran tamaño. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Stuart parecía más molesto que horrorizado, diciendo, dejó el baño con un desorden espantoso y mugre en la pared. Todo el baño debe limpiarse a fondo. Todavía es un poco misterioso cómo apareció la serpiente en su baño. Además, en Tailandia, un hombre estaba usando el baño de su restaurante cuando una serpiente gigante se estrelló contra el techo, balanceándose probablemente buscando comida como un candelabro espeluznante. También era una pitón. Y aunque por lo general estas serpientes son inofensivas, si te atrapan durmiendo o desprevenido podrían exprimirte hasta la muerte. Si bien esto no estaba en su casa per se, parece que nunca se sabe cuándo aparecerá una pitón de 2 metros de largo. 9. Enorme oso negro. Cuando Vance Hopkins, de South Lake Taoe, en California, descubrió un enorme oso negro debajo de su porche, hizo exactamente lo contrario de lo que haría la mayoría de la gente. Salió a investigar con una cámara en la mano. Se acercó al oso, acercándose a los pies de la gigantesca criatura que parecía a la vez aturdida y nerviosa. No es de extrañar que el oso se lanzara hacia adelante, no una, sino varias veces. En ese momento, Hopkins evidentemente recuperó el sentido y subió las escaleras que conducen a la cubierta. Luego golpeó la madera sobre la cabeza del oso para asustarlo. Naturalmente, el oso huyó de abajo del porche. Pero antes de huir, se detuvo y fue al baño en el patio de Hopkins. Tal vez como una forma de decir, aquí estuve. Inicialmente, hubo cierta confusión sobre si la criatura era un oso pardo o negro. Era un oso negro muy grande, lo que es una suerte para Hopkins, ya que es mucho menos probable que ataquen a un humano que los osos pardos. En términos generales, los osos negros se burlan de las personas con la esperanza de asustarlas antes de recurrir a la agresión física real. De todos modos, no recomiendo acercarse a un oso. Número 8. Leones de montaña. Un día de 2018, Lauren Taylor, residente de Ashland, en Oregón, llegó a su casa y se encontró con un puma durmiendo tranquilamente detrás del sofá de su sala de estar. Dejó al animal solo y la puerta abierta, esperando que se despertara y se fuera. Su casa debe ser realmente cómoda y relajante. El puma continuó durmiendo durante otras seis horas, pero finalmente se despertó y se fue como Lauren había esperado. Explicó en una publicación viral de Facebook que creía que el puma entró por una puerta abierta después de beber en el estanque de su jardín. La compañera de cuarto de la mujer había descubierto al animal y gritó, asustando al puma, y este entró en la casa para esconderse detrás del sofá y tomar una siesta. Lauren adoptó un enfoque diferente, permaneciéndolo más tranquila posible hasta que el puma abandonara su casa. En las regiones donde se sabe que viven los pumas, escenarios como este no son demasiado inusuales. En 2019, una familia encontró uno de los grandes felinos descansando en su casa del norte de California, en las estribaciones de Sierra Nevada. El animal entró mientras la familia estaba en casa, atravesó la puerta y se dirigió al baño, donde decidió tomar una siesta. La familia buscó refugio en el sótano y convocó a las autoridades, quienes rompieron la ventana del baño y sacaron al puma de la casa. Y ahora el número 7. Pero primero, ¿alguna vez te has encontrado con un animal salvaje en tu casa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y mientras lo haces, asegúrate de suscribirte si eres nuevo, y también haz clic en la campanilla de notificaciones. Les cuento que encontré un escorpión gigante una vez y mi mamá encontró una serpiente de 1.8 metros y la sacó de la casa. Número 7. Arañas. A finales de 2014, una gran plaga de arañas venenosas obligó a una familia de los suburbios de St. Louis en Missouri a abandonar su lujosa casa. Las criaturas entraron a la casa desde el techo y cubrieron las paredes como una especie de horrible película de aracnofobia. Los propietarios, Susan y Brian Trost, habían comprado la casa de 450 mil dólares en un elegante campo de golf siete años antes. No mucho después de eso, las arañas ermitañas pardas comenzaron a aparecer en números inquietantes. Estas arañas son muy venenosas, y si te pican, el sitio se enrojecerá y se ampollará, seguido de una posible muerte del tejido. Si no se trata, el tejido necrótico se diseminará y provocará infecciones y otras complicaciones graves. Las mascotas y los niños son especialmente vulnerables, y lo peor es que es posible que ni siquiera sienta cuando lo muerde, especialmente si está durmiendo. Susan Trost, propietaria de una vivienda, dijo en 2012, empezaron a aparecer por las paredes. Para entonces, la pareja había presentado un reclamo de seguro y presentó una demanda contra los propietarios anteriores por no informarles del problema. Jamal Sandwich, uno de los principales expertos en arañas ermitañas del país, estimó que el número de arañas en el hogar oscilaba entre 4.500 y 6.000 durante el invierno, cuando las criaturas son menos activas, así que imagínalas en verano. Los Trost ganaron su demanda, pero no recibieron compensación ni de los propietarios anteriores ni de la compañía de seguros. En última instancia, no tuvieron otra opción que reducir sus pérdidas y salir para escapar de las arañas venenosas. No fue hasta dos años después que la Asociación Hipotecaria Nacional Federal finalmente cubrió la casa con nueve lonas y la llenó de gas para impregnar las paredes y matar cualquier cosa que se arrastrara por ellas. Quien compre esa casa a continuación, por suerte, obtendrá un buen trato porque parece que tiene algo de mala energía. Número 6. Cocodrilo gigante. Una familia en Clearwater, Florida, recibió el impacto de su vida en 2019, cuando un miembro de la familia se despertó para tomar un refrigerio a medianoche y descubrió un caimán de 3.3 metros de largo en su cocina. CBS informó que la criatura había entrado por la ventana baja de la cocina y había derribado la mesa y la silla hasta el comedor. Simplemente entró allí y se instaló como en su casa. El dueño de la casa, presa del pánico, llamó a la policía y envió a un profesional a la escena. Afortunadamente, el caimán gigante fue capturado sin incidentes ni heridas, según la policía, que publicó imágenes del reptil asomando la cabeza por la ventana rota por la que entró a la casa, así como el desorden que hizo la criatura en la cocina. No está claro qué fue lo que tentó al cocodrilo a entrar hasta el punto que rompió un vidrio para hacerlo. Pero esta estuvo lejos de ser la primera vez que la gente de Florida ha encontrado caimanes terriblemente cerca. Un mes antes, un caimán fue a nadar a la piscina de una familia en Sarasota en medio de la noche. En 2017, un caimán de 363 kilogramos apareció en un campo de golf en Lakeland, en Florida, sorprendiendo a los residentes con su enorme tamaño. Las fotos y videos de la enorme criatura de 3.7 metros de largo se volvieron virales, lo que le valió el apodo de señor jorobado. Jack Hanna, un experto en caimanes y director emérito del zoológico y acuario de Columbus, dijo a CBS que las personas deben permanecer al menos a 12 o 15 metros de distancia de los caimanes cuando sea posible. Pero, como muestran estos ejemplos, no siempre es posible hacerlo. Así que si uno irrumpe en tu casa, sal de allí lo más rápido que puedas, y llévate tu teléfono para que puedas llamar y pedir ayuda. Número 5. Murciélagos con rabia. La rabia casi siempre es mortal. Solo hay un puñado de casos verificados de humanos que sobreviven a esta aterradora enfermedad. Cuando alguien es mordido por un animal rabioso, tiene una cantidad de tiempo muy limitada para recibir tratamiento y prevenir la infección de rabia. De lo contrario, lo más probable es que sea demasiado tarde para salvarle la vida. Este virus mortal provoca síntomas tortuosos, que incluyen babeo excesivo, alucinaciones, insomnio, hiperactividad e incapacidad para tragar, que empeoran progresivamente hasta que el paciente muere. Los expertos recomiendan encarecidamente evitar los animales que tienen más probabilidades de transmitir la rabia, incluidos murciélagos, zorros, mapaches, mofetas y coyotes, según la clínica Mayo. Pero, a veces, es difícil de evitar, especialmente si entran en tu casa. Ese fue el caso en octubre de 2020, cuando un murciélago entró en una residencia en Lewiston en May. El propietario llamó rápidamente a control de animales, quien se apoderó del animal y lo examinó para detectar la rabia. Los resultados fueron positivos. La policía no dio más detalles sobre si el murciélago mordió al residente, pero advirtió al público que estuviera atento a los murciélagos y que consultaran con un profesional médico si creían haber estado en contacto con uno. Número 4. Serpiente de cascabela embarazada. Los usuarios de las redes sociales entraron en pánico en masa en agosto de 2020, cuando Rattlesnake Solutions, un servicio de control de plagas con sed en Phoenix, publicó una foto de una serpiente gigantesca que sacó de debajo de la cama de una pareja en pánico. La mayoría de las llamadas que recibe la compañía son de personas que gritan que hay serpientes de cascabel en su casa. Resulta que son serpientes nocturnas, pero esta fue una excepción. El reptil debajo de la cama de los propietarios era de hecho una serpiente de cascabel occidental. Mientras las serpientes nocturnas son inofensivas para los humanos, las serpientes de cascabel occidentales son altamente venenosas y peligrosas. Mitchell Hopkins, quien respondió a la llamada, no solo se sorprendió por la especie de la serpiente, sino que se dio cuenta que también estaba en gestación. Dijo que la criatura estaba en un estado de ánimo defensivo y que era inusualmente grande para las serpientes encontradas en Arizona, midiendo alrededor de 1.5 metros de largo. Afortunadamente, a Hopkins le resultó fácil sacar la serpiente de la casa mientras los propietarios esperaban con cautela en su patio. Usando pinzas de serpientes recuperó suavemente al reptil, lo colocó en un cubo y lo soltó de nuevo en la naturaleza. Las serpientes no son agresivas, explicó Hopkins y agregó, están a la defensiva cuando se sienten amenazadas y con razón. Añadió que la mayoría de las serpientes terminan en los hogares de las personas a través de la puerta trasera, así que recomiendo cerrar la puerta con llave. Y lo deberías hacer de todos modos, hay cosas más aterradoras que las serpientes. Número 3. Oso pardo. Muchas personas probablemente estarían de acuerdo en que si un animal salvaje peligroso irrumpiera en su hogar, probablemente sería mejor que no estuvieran allí cuando sucediera. Una familia tuvo suerte el verano pasado, cuando la cámara de vigilancia de su casa capturó imágenes de un oso pardo irrumpiendo en su casa. Si bien se desconoce dónde ocurrió el incidente, el video apareció en la página de Twitter de Jason Priestas, un periodista de la radio con sede en Ohio. Priestas comentó cómo el oso usó su pata para abrir sin esfuerzo la puerta de entrada de la familia, diciendo que este oso lo ha hecho antes. Una vez adentro, el mamífero gigante inspeccionó su entorno. Afortunadamente, se había ido cuando regresó la familia. No todo el mundo ha tenido tanta suerte. Aproximadamente una semana antes, Dave Chernovsky, residente de Aspen, en Colorado, sufrió lesiones faciales graves cuando se despertó con un oso grizzly en su cocina. Cuando el hombre de 54 años fue dado de alta del hospital un día después de ser operado, le dijo a la estación de noticias local que parecía como si el oso supiera exactamente cómo entrar por la puerta principal, refiriéndose al animal como su peor pesadilla. Chernovsky describió el momento en que el oso lo golpeó en la cara, infligiéndole graves heridas. Corrí hacia una mesa en ese momento y afortunadamente pudo separarnos. Empecé a gritar tan fuerte como pude, luego el oso abrió la puerta y se fue. Continuó diciendo, literalmente pensé que podía haber muerto. Fue un momento bastante humillante porque me di cuenta de lo vulnerable que era. No había nada que pudiera hacer. Afortunadamente, se espera que se recupere por completo. Debido a la gravedad del ataque, Colorado Parks and Wildlife localizó y sacrificó al oso. Número 2. Tigre llamado Ming. Es posible que te sorprenda saber que, a veces, las personas no encuentran por casualidad animales aterradores en su casa. A veces la gente simplemente los invita a entrar. Tal fue el caso en 2000, cuando Antoine Yates, un trabajador de la construcción de 31 años, llevó a un cachorro de tigre de ocho semanas a su apartamento en Harlem después de comprar al animal en racing en Minnesota. ¿Pero por qué? La mezcla de Siberia y Bengala, llamado Ming, creció rápidamente, alcanzando 193 kilogramos cuando tenía tres años. Aparentemente, se volvió demasiado grande para que su dueño lo manejara cuando, en 2003, Yates fue a una sala de emergencias con mordeduras de animal en su brazo y pierna. El hombre le dijo a los médicos que su pitbull lo había mordido, pero sus heridas le contaron una historia diferente al personal médico, quien pensó que las mordeduras parecían haber sido infligidas por una criatura mucho más grande. Poco después, siguiendo una pista, los agentes de la policía de Nueva York visitaron el apartamento del hombre para investigar. Oyeron gruñidos detrás de la puerta principal y tuvieron miedo de entrar. En cambio, perforaron un agujero en la pared de un vecino e insertaron una cámara en la residencia, momento en el que descubrieron a Ming. Mientras tanto, un oficial se acercó al apartamento desde afuera y le disparó al tigre con un dardo tranquilizante mientras el tigre lo atacaba, rompiendo la ventana en el proceso. En el interior, la policía encontró otros animales exóticos, incluido un caimán, en el apartamento. Los vecinos se habían quejado a las autoridades en numerosas ocasiones a lo largo de los años sobre los olores de orina provenientes de la casa de Yates y sobre el hombre que tenía grandes animales exóticos allí. Sin embargo, el problema no se resolvió hasta entonces. ¿Cómo diablo se mantuvo en secreto por tanto tiempo? Ming fue trasladado a un santuario en Ohio, donde falleció en 2019. Mientras tanto, Yates, quien le dijo al New York Times que tenía una pasión por los animales y había comprado a Ming como parte de su misión de abrir un santuario, se declaró culpable de peligro imprudente. Tuvo tres meses en Rickers y estuvo en libertad condicional durante cinco años a partir de entonces, y se le prohibió tener animales durante ese tiempo. Número 1. Ciervos. Seamos realistas. Los ciervos son lindos y parecen inocentes e inofensivos, pero al final del día siguen siendo animales salvajes y pueden llegar a ser bastante grandes. Y aunque es extremadamente raro que un ciervo ataque a un humano, simplemente estar en el camino de uno puede resultar peligroso. Un video publicado en 2016 habla por sí solo. Las imágenes muestran el momento en que un ciervo atacó a través de una puerta corrediza de vidrio abierta y entró en la casa de alguien, derribando una pintura que casi choca contra un niño que estaba viendo dibujos animados. Los funcionarios de Vida Silvestre a menudo advierten al público que no alimenten a los ciervos, porque esto tiende a desarrollar un sentido de expectativa y los hace menos temerosos a los humanos, lo que hace que los animales se acerquen peligrosamente a nosotros y los haga más propensos a atacar. Muchas personas no solo ignoran este consejo, sino que algunas incluso creen erróneamente que es una buena idea intentar domesticar ciervos salvajes. En 2015, un hombre de Virginia Occidental fue multado con 300 dólares por tener dos ciervos como mascotas en su casa, alegando que encontró a uno de ellos sangrando en su jardín y lo cuidó hasta que recuperó su salud. En 2020, una mujer de Colorado pagó una multa de 100 dólares por atraer a un macho adulto y una cierva a su casa con bocadillos, un acto que los funcionarios calificaron de egoísta y peligroso sin mencionar ilegal. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has tenido un encuentro cercano con un animal salvaje? ¿Qué te pasó? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.